Lionel Messi no participó de la cena. Había sido desafectado de la selección argentina por una molestia en la zona del pubis, Twitter, arroba Argentina, más allá de la derrota del último viernes, el equipo argentino que aún permanece en Madrid se muestra unido. Como muestra de esto, todo el plantel realizó su primera y única salida de su estadía en esta ciudad. El grupo de jugadores, junto a toda la delegación y dirigentes, compartieron una cena en el mítico restaurante argentino de María, ubicado a menos de dos kilómetros de la concentración. Todo se dio en un clima de mucha cordialidad, pero claro sin la presencia de Lionel Messi, quien había partido hacia Barcelona durante la tarde, luego de que se informara oficialmente que siente una molestia en la zona del pubis. Cerca de las 21,30, la selección argentina entró al restaurante de la calle Félix Boys, a 50 metros del Paseo de la Castellana, y se ubicó en un salón acondicionado especialmente para ellos. A la derecha del ingreso, sin acceso al público en general. Junto a los jugadores, se encontraba el presidente de la FA, Claudio Tapia y todos los que acompañan al grupo, desde el cuerpo técnico hasta los utileros y personal administrativo que se encargan de que no le falte nada a los jugadores. Carnes de primer nivel, vacío, lomo y ensaladas pasaron por las mesas de los casi 50 comensales que estaban vestidos con la ropa de la selección. Los jugadores de la selección argentina se mostraron amables y bien predispuestos con la gente. Muchos accedieron a tomarse fotografías con el público si bien prensa de AFA informó que Gonzalo Pitti Martínez quedaba desafectado por una lesión, como sucedió con Messi, el ex River aún sigue con el grupo, por lo que trabajó por la tarde en forma diferenciada y a la noche participó de la cena que culminó cerca de la medianoche de este domingo. Los jugadores se mostraron de muy buen humor y accedieron a sacarse fotos como también a firmar autógrafos, ya sea dentro del local, cada vez se cruzaban con los habituales clientes al ir al baño, como cuando se retiraron y en la puerta accedieron al contacto con la gente muy amablemente. Uno de los más requeridos fue Paulo Dybala, el hombre de la Juventus que ante la ausencia de Leo Messi será titular el martes en Marruecos. Con el retorno de Lionel Messi, Argentina sufrió una dura derrota ante Venezuela en Madrid, AFP. El local de comidas que anoche estaba lleno, es muy conocido por la colonia argentina en la capital española. La casa central es la que la selección visitó, ubicada a la Vuelta de Plaza de Castilla y a 10 cuadras del Santiago Bernabéu. Aunque también cuenta con sucursales en la Gran Vía y otra en frente al campo de entrenamiento en el que Diego Simeone prepara a su Atlético de Madrid, en Majadahonda, una zona en la que viven muchos argentinos. Allí almorzó Antonella Rocucho el último miércoles. En el De María en el que estuvo la selección dirigida por Lionel Scaloni, se han dado encuentros muy futboleros como aquel recordado de 2005 en el que se juntaron Diego Maradona, los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, Germán Burgos y Santiago Solari. Por las paredes del restaurante también se guardan registros de las visitas de distintos personajes del espectáculo de España y una especial de Charlie García junto a Joaquín Sabina. El lugar es frecuentado por integrantes del plantel del Real Madrid, sobre todo cuando el equipo juega un sábado por la noche en el Bernabéu.